El gobierno de Daniel Ortega ha logrado consensos en la clase política norteamericana para la aplicación de más sanciones por las violaciones a los derechos humanos y la falta de democracia en Nicaragua, explica el ex canciller Francisco Aguirre. Y hay un consenso allá de que en el mes de noviembre va a venir una ola adicional de sanciones. Lo que no está claro todavía para mi marco es qué tipo de sanciones y hacia quién, ¿verdad? Porque hay un debate muy importante, incluso apasionado en los Estados Unidos, entre aquellos, por ejemplo, que dicen que sanciones sí, pero no se iban a afectar al pueblo de Nicaragua. Y otras personas que dicen que la única manera en que pueden tener un impacto en Daniel Ortega es si afecta al pueblo, porque dicen que ya hay 11 sancionados individuales y una empresa financiera que ha sido sancionada y que Daniel Ortega no ha cambiado su actitud de ninguna manera. Para la gente de esta escuela de pensamiento, las sanciones tienen que ir más allá de lo que han habido hasta la fecha. Pero hay otras personas que dicen que no, que esto tiene que estarle dirigido más de lo mismo y que en su momento, sincronizando las sanciones norteamericanas con las de Canadá y con las de la Unión Europea, que ahora ya tienen un marco para sanciones, podrían llegarle a lo que le duele a Daniel Ortega. Aunque la administración nicaragüense se muestre fuerte ante las cámaras, es evidente su molestia e incomodidad por la aplicación de estas medidas internacionales contra su gabinete, apunta el diplomático. Yo creo que sí le han afectado, porque si no le hubieran afectado, él no le hubiera dicho jamás a los miembros de la Alianza Cívica que pidiesen que se quitasen las sanciones. Pero no van a hacer que él ponga en riesgo lo que él más valora, que es terminar su periodo y poder él, o tal vez su esposa, o tal vez un hijo de él, o una persona muy allegada a él, ir de candidato en las elecciones de 2021. Él no está aceptando elecciones adelantadas. Él todavía se refiere a cualquier intento de adelantar elecciones como una forma de golpe de Estado. Y hasta la fecha, aunque él quisiera que desapareciesen las sanciones y que no se añadiesen otras sanciones adicionales, él no está tirando la toalla. Eso es lo que yo veo. Yo creo que cualquier persona que está viendo la situación en Nicaragua llegaría a esa misma valoración. Marcos Medina, Noticias 12.